Fiel a su costumbre, Jalisco alcanzó una vez más una reforma legal de vanguardia, disminución de financiamiento público a partidos políticos en años no electorales. De un gasto de 260 millones de pesos, ahora solo se destinarán 80 millones a los institutos políticos. Los diputados locales también acordaron eliminar un legislador de representación proporcional, así como dos regidores en los tres municipios más importantes de la entidad y uno en ayuntamientos de ciudades medias. En pro de la igualdad, 50% en los cargos de elección popular de los municipios corresponderán obligatoriamente a las mujeres. Porque buscamos tu confianza.